Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Oh! 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 Entonces, los niños son los que tienen que hacer en la casa. ¿Qué pasa cuando el niño se corta? No hay nada. ¡Puedo ver! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!